Ah, voy a ganar. Hay concierto, te lo voy a explicar. Mamá, déjame ir al concierto, de verdad, que aunque no te tienes que vengar, déle, chaval. Que no, niño, que no. Que no me joda. Que no vas al concierto, que las has suspendido todas. No vas al concierto de Donostia, a la comunión de tu primo o te pego yo las hostias. Oh, ¿sabes qué, varón? Siempre te acosa, porque en la tarima mi rima es maravillosa. Te dejo sin nacional y te destroza, mamá, déjame ir al concierto, no seas tan rencorosa. Que no vas a ir al puto concierto, que te lo digo, tío, que te pongas al cubierto. Que encima el pavo ese que canta en el concierto es un toy y tú has suspendido más que el sobrino de Rajoy. ¡Oh, qué sobrino de Rajoy! Pero esa rima para mí ha sido de toy. ¿Sabes qué me follo, amigos y amigas? Voy a ir al concierto, me sudan los huevos lo que me digas. Lo que te diga, tú hazme caso. O encima te encierro en tu cuarto. Porque es que lo hago, hermano, yo la clavo en el track. Vas a ver al cura, no vas a ver a Nach. ¡Oh! Estoy rapeando sobre un ritmo. Me encierras en el cuarto, pues yo hago de todo distinto. Me escapo cuando quiero, si yo esprinto. Me escapo por la ventana, como haría Bart Simpson. Que te vas a escapar por la ventana, si he puesto a vigilarte a tu hermana. Porque es que pavo he dejado cerrada la puerta. Niño, ni concierto ni concierta. ¿Has puesto a mi hermana en sí? Entonces yo te lo explico dentro del beat. Mamá, eres tonta, ¿has puesto a mi hermana? Claro que sí. Lo que tú no sabes es que mi hermana también quiere ir. Que tu hermana quiere ir porque es una groupie. Por culpa tuya ponerle vídeos de shooting. Ahora se sabe todo su compás. Cállate la puta boca, niño, fin, que no vas. ¡Oh! No puedes conmigo siempre. Te lo explico el triple de coherente. Mamá, como no me dejes ir delante de la gente. Emborracho a papá para que te pegue como siempre. Como dientes, pero ¿qué me dices, pavo? Sabes que yo pengo, niño. Cállate ya, chavo. Porque lo desprecia. Quiere ir a la sala, polo, pero va a terminar en la iglesia. Lo he suspendido todo, ya lo sé. Pero mi primo es un fanfarrón. Déjame ir al concierto, yo no tengo fe. Por favor, mamá, déjame ver a Beret. ¡Oh! Yo sé que todas te han quedado. Pero, hijo mío, yo ya te lo he explicado. Sin nacional y sin concierto te has quedado. Me da a mí que este año no te mueves para ningún lado. Para ningún lado. Y es que lo sé. Porque ahora mismo yo no pierdo la fe. La culpa es de la profesora fiera. Me suspendió porque un día a su hijo lo tongaron en primera. ¡Oh! A ti siempre te castigo. A ver, ¿cómo te lo digo yo a ti, hijo? Mi hijo me ha salido tan primo que cuando estaba embarazada pensé en la escalera como método anticonceptivo. Anticonceptivo, déjame ir. Y al final igualmente voy a ir. Porque te lo digo, mamá, mi estilo rescata. Tú hablando mierda en la iglesia y yo hablando en plata. Entonces, hijo, no lo entiendo. Ya te he dejado venir aquí, mucho me estás pidiendo. Así que mira, como vayas al concierto la cagas y te quedas 40 años sin paga. Pues me da igual, chaval. Me da igual, mamá. No eres un chaval. Pero ya mismo me voy a independizar. Porque hasta yo me ciño. Yo me voy a ver a violadores del verso y tú te vas a ver a violadores de niños. No puedo crecerlo contra mí. Porque en este pollo voy a inspirarte. Yo no me la pienso mucho antes. Están violando niños y tú eres participante. Participante, lo siento, desgraciado. Somos una madre y un hijo. No somos natos igual. No me tires más mierda, mamá, por supuesto. Quédate durmiendo la siesta. Me voy al concierto. Vas a seguir mis directrices. Después te van a salir varices. Hijo, no vas a ir al concierto que me dices. Por muchos conciertos que vayas, seguirás siendo virgen. Seguirás siendo virgen y ya sin prisa. Me voy al concierto, me desabrocho la camisa. Tú vete a la comunión, Mona Lisa. Tú vete a la comunión y al concierto. Me puedes decir misa. Ah, al concierto quieres escaparte. Pero lo veo por streaming. Te veo a ti y entonces voy a buscarte. Sabe que yo voy a explicarte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dame ruido con estos dos ansios! Señores de jurado. ¿Qué tal M es antiguo? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Ruido para Blanc! ¡Y ruido para varón!